Acabo de grabar este puto video Pero no estaba grabando la pantalla La con... Estoy grabando este video Por tercera vez consecutiva en la noche En cualquier momento me meto un corchazo Gente, antes de empezar con el video Quiero darles un aviso importante Con Ale nos creamos un nuevo canal Un canal exclusivamente de gameplays Que se llama Alería, acá lo voy a dejar en pantalla Es un canal donde vamos a subir gameplays Y demás para que ustedes se puedan divertir Se los dejo acá y en la descripción Espero que se suscriban porque altos videos Perras, sigamos Bueno, como habrán visto en el pinche título Hoy voy a reaccionar A fotos viejas mías, escrachos Cuando me creía linda me sacaba fotos Con webcam toy, fotos pedorras Así que nada, vamos a bullearme Por un rato, empecemos Reaccionando A mi foto vieja Reaccionando Escribite Voy a entrar al que antes era mi Facebook Escrachoso Me ponía cada nombre pelotudo Bueno, para empezar Mi foto de perfil Fixeleada Nivel Dios Ahí me acuerdo que era re fan de Casi Ángeles Y me ponía esas vinchitas pedorras Tipo, viste que eran como una trenza Y el pelo ahí todo hippie Bueno, y acá está la foto completa Que tenía al lado Aileen Que Aileen también parece una hippie Después del Paco La típica foto Mirando pa'l techo ¿Qué mierda creíamos? Explíquenme Porque esa fue una moda Que todos la hicimos No hay una persona Que no tenga esta foto En su perfil ¿Qué carajos, boludo? Mirá esas ojeras De pibita Ya estaba arriba Paqueteada Siempre tuve ojeras Soy muy ojerosa Uh Acá un primer plano Un poco polémico Con una ceja La verdad bastante savage Peluda Man La ceja me empezaba acá Y me terminaba acá, boludo Alta ceja Bueno, y acá como siempre se notó Que era la más enana Todas mis compañeras Me llevaban una cabeza Mínimo Mi vida Acá una foto con Shiloh Cuando era bebé Era un peluche, boludo Era un puto oso Acá me pegó un bife Bueno, y acá la saqué Con un Parkinson No sé qué carajo me pasó Pero salió re mal No Chabón Va, qué piedra Eso y el caso de Benjamin Button Parezco una mina grande Tipo Bueno Otra foto De las típicas Con una descripción Que dice Oh, 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 oh Y yo sorprendiéndome No sé de qué mierda Ahí tirando Facha Con unos Raybantruchos Y una gorrita roja Y mi viejo en el reflejo De los anteojos Sacando la foto Acá una foto Toda cute Y Ailín que le estaba dando Todo el sol En la fucking cara Ailín tenía un problema Con el sol en la cara Acá hay otra En la que el sol La está matando La está incinerando, chabón La está sufriendo Uy, no Mirá esta webcam Todo y boludo No, mirá ese efecto De mierda Y esa secuencia Mirando pa'l techo Mirando pa'l costado Mirando pa'l piso Mirando no sé qué mierda Ay, esta foto Hice toda una chocita Ahí re bien hecha Y acá hay un lego Ahogándose en el agua No entiendo por qué Y está rimando Con un palo Re fulera, chabón Uy, esas ojeras Ni te las robo, man Y acá Quedó en evidencia Toda mi frente, amigo Despeinada Pa'l Facebook Y atrás una tanga Que no sé de quién es Otra foto De la misma secuencia Y acá se ve mejor La tanga Otra foto Ahí en el baño ¿Qué quería mostrar La bañera, boludo? El shampoo Bueno, ahí no sé Qué carajo me quería Hacer la vlogger No, no Alto flash Acá aparezco Mi hermana No, Aileen Fucking Aileen Maldito genes Boludo, soy igual Bueno, acá no sé Qué mierda flashe Flashe en mano depredadora Mi propia mano Me estaba comiendo la cara Y yo sacándomela Qué clase de foto Es esta Mmm, pegate un baño Amiga El pelo re grasoso Tenía Qué onda No, pegate un baño Ay, seguramente Estaba odiando mi vida Porque detesto El agua fría Soy re contra Violenta Y era como El pinche mar Tocándome los pies Uy, una foto De mi Pet Society Qué fan que era De esta mierda Al principio Admito Que el primer Facebook Que me creé Me lo creé Exclusivamente Para jugar al Pet Society Ahí en el colegio Con cara de Odio el colegio Esta foto es épica Lo mejor para los La mina en Temayken Se sacaba una foto Queriendo tener el Temayken Y no estaba teniendo un carajo Estaba teniendo el pibito Que saltaba Pero lo que menos Estaba teniendo Es el Temayken, boludo Mi fracaso De por vida Representado en una foto Ahí tirando una bocha En el bowling La bocha pesaba más que yo Mira, casi me quiebra el brazo, boludo No ¿Se acuerdan de esta foto? Cuando me teñí el pelo No Mira Se me ocurrió una idea Yo sé Que a muchos de ustedes Les gustaba mucho Cómo me quedaba el pelo Violeta O el pelo fucsia y violeta No me acuerdo Hagamos una cosa Si quieren que me vuelva a teñir El pelo De violeta O de fucsia y violeta O de fucsia solo O lo que sea Comenten abajo de este video De qué color quieren que me tiña Tipo, qué color les gustaba más Cómo me quedaba Y si tiene Tipo, muchos likes Ese comentario Me lo tiño de nuevo, perra Ay De la nada me crucé con esta foto Que la subí una fan re vieja mal Que se llama Petra Y ella es Mika Ay, man La re extraño Bocha Y bueno Qué más decirles Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Como habrán visto Estuve en todo mi video Abrigada Reconfortada Y me sentí Amada Por mi buzo explicit Mjum www.explicit.com.ar Perras Vayan a comprarlo Bueno La cuestión es que La conclusión que llegamos en este video Es que la vida es corta Así que sonríe Porque no sabes si el día de mañana Se te puede caer un diente Y no podés sonreír más Hasta que te pongan un implante Esa es la metáfora de hoy Esperen, esperen, esperen Antes de que se tomen el palo Porque ustedes Ven el video Ja, ja, ja Se van a la shit Suck my dick Próximamente seguramente Esté haciendo un video Respondiendo sus preguntas de Twitter Así que síganme en Twitter Perras Acá Síganme en mi Instagram Hago musiclis Pedorros Pero los hago Así que también síganme Así que bueno, nada Acuérdense de suscribirse al canal De activar la campanita Aunque no te mandan notificaciones nunca Porque YouTube es una mierda Acuérdense de comentar Acuérdense de darle like al video Y nada, eso Espero que les haya gustado mucho Espero que se hayan divertido Espero A verles a que de una sonrisa Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!